¡Hola golosones! Hoy vamos a preparar una tarta de chocolate jugosita, jugosita, muy fácil de hacer y que estoy seguro de que va a hacer las delicias de más de uno. Prepararemos un bizcocho super jugoso con 240 gramos de harina, 15 gramos de levadura química o polvo para hornear, 75 gramos de cacao en polvo, 5 gramitos de bicarbonato sódico, 175 gramos de azúcar blanca, también 220 gramos de azúcar invertida o de miel, os vale cualquiera de las dos cosas, 210 mililitros de leche y otros tantos de aceite, además de 3 huevos tamaño L. Y prepararemos una crema o ganache de chocolate con 500 gramos de chocolate y otros 500 gramos de nata. Si queréis podéis añadirle también una cucharadita de azúcar invertida. La mezcla del bizcocho es muy sencilla, solo tienes que colocar en un recipiente amplio la harina, el azúcar, la levadura química, aquí tenemos también el bicarbonato sódico, por supuesto el cacao en polvo, que os recuerdo que se trata de cacao en polvo puro, nada de estas mezclas de desayuno con azúcar. Bueno, una vez que añadimos todos los ingredientes le vamos a dar unas cuantas vueltas hasta tener un polvo de color uniforme. Bueno, si hacéis como yo, casi mejor buscáis un recipiente todavía más grande, porque me parece que el que he cogido no era lo suficientemente mañoso. Bueno, lo he pasado a este recipiente un poco más amplio y le añado la leche. También el azúcar invertida, que si no sabéis prepararla y no tenéis dónde comprarla, hay un vídeo en Golosolandia que te explica cómo se hace fácilmente y si no, podéis usar simplemente miel. Una vez que lo añadimos, ya veis, cogemos las mismas varillas y a darle vueltecitas hasta que se te vaya formando una crema uniforme. ¡Es muy sencillito! Por otra parte, vamos a coger los huevos y añadirle el aceite. Esto lo vamos a batir bien para generar una crema totalmente espumosa. Podéis usar un tenedor, unas varillas o si lo tenéis a mano, unas varillas eléctricas como estas. Así acabaréis en un minutito. Mira, ya lo tenemos todo batido, así que perfecto. Y ahora viene el truco de hoy. Simplemente hay que hacer esto. Colocamos los dos recipientes con las dos cremitas uno cerca del otro y nos ponemos a batir la crema que tenemos de chocolate. ¿Veis? Ahora vamos añadiendo suavecito en forma de hilo la crema de huevo y aceite. Al unirse poco a poco se integrará de manera perfecta y muy rápidamente. Prácticamente ya lo tenemos. Un poquillo más y listo. Una vez mezclado perfectamente vamos a preparar el molde. En mi caso he cogido uno de 23 centímetros de diámetro. Lo que hago es untarlo bien con mantequilla tanto el fondo como los laterales y a esto le vamos a añadir un poco de harina. Lo que llaman técnicamente encamisar el molde. Echamos un poco de harina dentro y a menearlo hasta que se pinte un poco de blanco por toda la superficie, tanto paredes como laterales. Una vez bien encamisado lo que hacemos es añadirle la cremita dentro. Y gracias a este proceso va a desmoldar perfectamente. Venga, con ayuda de una espátula aprovechamos hasta la última gota de sabor. Venga, para dentro todo. Precalentamos el horno a 160 grados y para dentro con él. Y lo tendremos horneando hasta que al pincharlo con un palillo este salga limpio. Ahí lo tenemos. En mi caso ha tardado 50 minutos, pero eso oscila bastante dependiendo del molde a utilizar y del horno. La cuestión es esa. Pinchas con un palillo y si sale limpio lo tienes listo. Ahora cogemos la nata líquida que si queréis como yo le añadís un chorrito de esencia de vainilla. Esto es totalmente opcional. Y también una cucharadita de azúcar invertida. También es opcional pero le da un poco de brillo. Ahora añadimos también el chocolate y lo llevamos al baño maría. Es decir, colocas el cazo dentro de otro con agua hirviendo. Remueves de vez en cuando hasta tener una mezcla de chocolate totalmente uniforme y brillante. Después vamos a reservar un cuarto más o menos de esa en la nevera para que se vaya endureciendo. Mientras vamos a proceder con el montaje. Lo que vamos a hacer es cortar el bizcocho en dos discos iguales. Podéis hacerlo con un cuchillo, con un aparatito de estos o con el truco del hilo dental que os enseñé en otros vídeos. Luego con ayuda de un cuchillo de pan vamos a cortar esta chepita que siempre se te forma en los bizcochos. Perfecto, para que quede más o menos planito. Pero no la tiréis porque la vamos a aprovechar para decorar. Y separamos estos dos jugositos discos de bizcocho. Aunque este bizcocho es muy jugoso yo recomiendo darle este toque. Todavía con el chocolate muy caliente lo humedecemos un poco por encima. Vamos a hacerlo en las dos capas de bizcocho y eso le va a dar un toque extra de sabor. Pues sí, vierto parte del chocolate bien calentito todavía y con la parte de atrás de una cuchara lo reparto para que se me moje bien todo el bizcocho. Primero con uno de los discos y luego con el otro que lo tengo por aquí. Venga, cogemos el otro y realizamos la misma operación. Un chorrito del chocolate calentito, calentito, que lo voy a hacer así a cucharadas para no verter nada fuera y luego lo repartimos. Bien, este proceso que parece una tontería es muy sencillo y es la manera de emborracharlo con un sabor potente a chocolate. Ahora cojo esa parte de chocolate de ganache de cremita que habíamos preparado y os dije que se guardaba en la nevera para que se vaya endureciendo y la vamos a colocar aquí sobre el disco que es la base de nuestra tarta. Al estar más denso será fácil estirar y que nos quede una capa ligeramente gruesa. Repartimos para tener una capa uniforme por encima y ahora vamos a tapar con el otro bizcochete. Ahí lo tenemos. Perfecto. Como veis, la parte de arriba del bizcocho queda hacia abajo y la base de mi bizcocho va a ser la parte de arriba de nuestra tarta. La razón es que va a estar siempre más planita y así nos quedará una tarta más bonita. Ahora lo coloco sobre una rejilla todo y le voy a dar el baño de chocolate. Mirad, 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 qué pinta tiene esto. Madre mía, qué rico. Una vez que se ha esparcido por toda la superficie, le damos así unos golpecitos para quitar algunas de las burbujillas y que quede el chocolate bien asentado. Posteriormente vamos a pintar de chocolate o ganache o como queráis llamar a esta crema los laterales. Con ayuda de una cuchara es muy sencillo. ¿Veis? Simplemente vas dejando que se caiga pintando la pared de cucharada en cucharada y enseguida tendrás toda la tarta preparadita. Venga, seguimos tapando los laterales y fácilmente acabaremos. Ahora que ya la tengo chocolateada entera, la separo un poquito para enseñaros lo que tengo debajo. He colocado una silicona, pero os vale también un papel de horno, por ejemplo. Y la gracia de esto es precisamente aprovechar el chocolate que se ha vertido lo vuelvo a añadir al cazo. Volvemos a guardarlo junto con el que nos ha sobrado. Así lo podemos aprovechar para otra vez. Al final, esto de cocinar en casa tiene sus ventajas y te sobran cosas ricas que te valen para más usos. Además, si tuvieras algún problema o te quedara alguna zona con poco chocolate, siempre puedes darle otra capita. Muy bien. Después vamos a decorar y para ello ya habéis que he cogido esos pedazos de bizcocho que nos habían sobrado, la chepita que habíamos cortado hace un ratito con el cuchillo y la he picado bien. Ahora voy a utilizarla para darle un toque de textura a nuestra tarta. Simplemente he colocado estos pedacitos de bizcocho por encima haciendo como un circulito y ahora voy a hacer lo mismo como veis por los laterales. Al estar chocolateada con crema todavía calentita, ya veis que simplemente presionando un poco estas migas de bizcocho se te quedan pegadas. Y obtienes una tarta tan espectacular como esta. No me digáis que no os apetece un pedazo. ¿Queréis ver el corte? Jugosito, jugosito. Mira, 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 mira qué pintaza. Madre mía. Hoy la tarta de chocolate jugosa con la que estabais soñando. A disfrutarla. Solo me queda recordaros que os suscribáis porque todos los miércoles y sábados tendréis una nueva receta dulce. Y si os ha gustado el vídeo, pues regalarme un me gusta y compartirlo por vuestras redes sociales. Además, podéis comentarme o preguntarme lo que queráis en los comentarios de aquí abajo.